Guadalajara es una ciudad que arropa diferentes conceptos musicales donde se han dado a conocer grandes agrupaciones a nivel nacional e internacional es por eso que nos hemos dado a la tarea de buscar talentos y darles la oportunidad de demostrar quiénes son en el escenario conciertos en vivo entrevistas artistas invitados solo aquí y tú serás partícipe de esta historia que está a punto de escribirse esto es, esto es, esto es, esto es Talento X Live Señoras y señores estamos en nuestra casa que es barba negra como cada semana estamos a unos metros del escenario pero sin embargo estamos pues ya todo listo acá se están instalando los muchachos y toda esa onda pero ahorita voy a pedir otras alitas voy a pedir una chela para disfrutar de este evento pero antes voy a presentar a mi queridísima amiga Leslie Jaramillo Leslie ¿cómo estás? Muy bien, excitada, ansiosa, divertida, emocionada, nerviosa Mira mis manos me están sudando Arturo Yo sé, cada vez que estás a mi lado así te pones Ya vas a empezar Ay Arturo Chicos la verdad estoy muy contenta porque esta semana les vamos a presentar a una nueva banda su nombre es G-Bones Si mal no me equivoco ¿verdad Arturo? Así es precisamente aquí en nuestra casa barba negra Calentamos motores Ya se supone que deben de tener pues las cervezas y todo ahí en su casa Y bien heladas Por favor algún día invítenme a su casa y vemos juntos el programa Pero recuerden Pónganle cadenah.tv Si no tienen Total Play no importa Ahí en cadenah.tv Los vamos a mandar al link para que nos puedan ver de cualquier parte del mundo Así es que nosotros comenzamos Barba negra Talento es live Bienvenidos, nosotros somos G-Bones Para empezar vamos a darle con el forajido del millón ¡Gracias! 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 Estaba yo buscando algo, años han pasado y sigo buscando Después que caigan me dicen que hacer, al nuevo mundo me entregué A pasar el tiempo todo ha cambiado, los ojos oscuros me miran al diario Tu mundo atrás tienes que ceder, el comercio estoy todo de perder Estaba yo buscando algo, años han pasado y sigo buscando Después que caigan me dicen que hacer, al nuevo mundo me entregué Música 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 Música